El Real Madrid se mide este martes al cornellá en la vuelta de 16º de final de la Copa del Rey de Fútbol. Después del 1-4 de la ida, los blancos tienen prácticamente la eliminatoria resuelta, lo que permitirá a Carlo Ancelotti dar descanso a numerosos de sus jugadores titulares. Algunos descansan, Pepe, Ramos, Marcelo, Ronaldo, Benzema y Kroos van a descansar. No, Kroos juega, porque no está cansado. Ancelotti ha dicho que los cambios no están motivados por el cansancio del equipo, sino por la necesidad de dar minutos a los jugadores menos habituales en el equipo blanco, como Gesé, quien disputará sus primeros minutos después de la grave lesión que sufrió la pasada temporada. No va a empezar el partido, pero está en la convocatoria y va a jugar la segunda parte, o una parte de la segunda parte del partido. Esto es una noticia muy buena para nosotros. A pesar del resultado de ida, Ancelotti espera que el estadio Santiago Bernabéu registre una buena entrada para animar a sus jugadores. Gracias. 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 Gracias.